Mi sueño es poder publicar, poder escribir en primer lugar todo lo que siento dentro de mí y lo que siento en la medida que converso con las personas, que vivo determinadas experiencias, que las personas me comunican sus vivencias. Realmente esto es un mundo fascinante. Seguir trabajando en toda la problemática de los hombres, de las mujeres, de los niños, de las adolescentes y también continuar mis proyectos sobre la historia de mi Bayama, que soy una historiadora, vamos a decir, improvisada, pero realmente me encanta. Es un reto tremendo, porque yo que vengo de la psicología, que vengo de las ciencias sociales y humanísticas, pues hay una manera muy específica de escribir y de plasmar en los textos científicos las diferentes problemáticas, la investigación científica y escribir comporta desde la literatura un desafío realmente tremendo. En esto agradezco a los editores que me han conducido en este camino, que me han ayudado a mirar la literatura y a cómo trabajar en ella. Ha sido realmente, y agradezco tanto a Marta Sacco, a Joel Prado, a Marilis Terga, a Carlos Brusson, a Iliano Orozco, a todos ellos, a Alexander Machado, toda su sapiencia para ayudarme a trabajar la literatura. Los textos son como hijos, son como hijos a los que uno le dedica su amor, le dedica su cariño, le dedica todo el esfuerzo que puede poner para ellos y en ellos. Es muy difícil poder elegir, pero realmente siento particular cariño por lo que ha comportado en mi vida el libro que le he dedicado a la vida y obra de mi padre, el maestro Santoya en el recuerdo. Especial cariño por toda la generosidad, por todo el cariño y por todo lo que ha significado para mí como hija, como profesional y también como escritora. A veces las personas piensan que porque una psicóloga no tiene problemas, como dice la gente, y que siempre está disponible a escuchar, a oír y a hacerse cargo del dolor de los demás. Y efectivamente, eso mucho tiene que ver con el ser psicóloga, pero para eso hay sus espacios, sus momentos, y una se prepara para dar lo mejor de sí en el acompañamiento a las personas. Y ser mujeres es muy complejo en ese sentido, por toda la carga, por todas las presiones que esto implica y que nos hacen desdoblar en todos los diferentes roles que desempeñamos en la vida cotidiana. La literatura para mí es el mundo, es la vida. Realmente, desde que tengo recuerdos en mi vida, aprendí a leer muy temprano. La literatura ha sido para mí lo que me ha ayudado a vivir, a hacer, a estar, a hablar, a pensar. Me ha ayudado extraordinariamente en mi vida profesional, pero también, gracias a ella, todos los textos que he podido leer, estudiar y compartir, he podido desarrollar la imaginación, la escritura y el acercamiento humano. La literatura es el mundo más fascinante para mi vida. Yo siempre digo que leo, luego existo.